Mar incógnito, ya lo decía la nota introductoria, se conoce muy poco, piensa tú que los Himalayas caben en el mar de hacia abajo y digamos el mar es mucho más profundo que la altura de los Himalayas, se han medido zonas de hasta 12.000 metros de profundidad, por lo tanto hablamos de un mar incógnito, digamos hay un desconocimiento muy grande sobre lo que hay debajo, pero se está explorando. O sea, podríamos hablar de un planeta submarino. En gran medida sí, y por explorar sobre todo, se conoce con suerte un 10% del mar y hay mucho que saber y descubrir, por eso lo invito inmediatamente a partir con algunos extraños seres que se han registrado el último tiempo, como esta especie de monstruo marino que tenemos que ver a continuación, que es una criatura que se descubrió precisamente en el fondo del mar en Inglaterra el año 2012. Y las imágenes que hablen por sí solo, porque lo que uno observa es lo siguiente, esto que está acá. ¿Qué es esto? ¿Qué especie del mar es esta especie de bolsa submarina? Entonces, según los estudios que se han registrado el último tiempo, unos plantean, por ejemplo, que es una bolsa orgánica creada por el mismo hombre. ¿Una bolsa orgánica? Bueno, eso es lo que se plantea. Otros sostienen que en realidad son restos de la placenta de una ballena. Lo cierto, esta medición que data del año 2012, que se registró en Inglaterra, es muy raro esto, y que parece una bolsa gelatinosa, es un verdadero misterio porque no se ha tenido una respuesta de lo que es. Por eso lo ponemos para partir. Algunos han dicho que es una especie de medusa gigantesca, pero las medusas son un poco más extrañas. Entonces, esta es una buena partida para introducirnos en estos misterios del mar y en estas formas de vida desconocidas. Por eso es bueno, ya que estamos en este espacio, partir de inmediatamente con el segundo extrañísimo ser de las profundidades que ha sido captado, que es este que está acá. A ver. Algunos lo han llamado el calamar alienígena. Observemoslo bien, porque estos son los calamares normales, sin embargo, este es el calamar, supuesto calamar, muy pocas veces visto. Esto se ve, mira, se ha visto en varios océanos de la Tierra. ¿Cuántos metros? Son varias decenas de metros estos tentáculos. Pero lo importante es que, mira, se han visto en profundidades de 2 a 3 kilómetros en el fondo. Pero no han sido catalogados hasta el día de hoy de qué tipo de especie es este calamar con unos brazos que son pocas veces vistos. Increíble. Y unos han planteado, claro, poéticamente, el calamar alienígena o un calamar extraterrestre. Responde a los patrones morfológicos de los calamares, pero los tentáculos son gigantescos. Más de 20 metros de tentáculos. Eso es algo insólito incluso. Entonces, son estas especies misteriosas que nos van introduciendo, por ejemplo, a estos misterios y a un mar incógnito, que es lo que estamos hoy día revelando y contándoles a los amigos en casa. Así también, querido Ignacio, le traje otra sorpresa para que se sorprenda también como estos próximos tubos. A ver. Son unos tubos gigantes. Este registro es del año 2015. Estos son lo que se ha observado. Impresionante. Son cilindros cónicos de unas especies tremendamente misteriosas. Se ha asociado con unos seres que se llaman los pirosomes. Otras posibilidades que son gelatinas del mar que han acumulado cientos de miles de huevos. Entonces, se mueven también con las corrientes marinas. No es que naden, sino que se van moviendo en la medida que se van moviendo las corrientes marinas. Pero son formas cilíndricas tremendamente increíbles. Esto se ha observado flotando en varios lugares del mar. Muchas sostienen que son, bueno, como una especie de gelatinas cónicas que concentran huevos de diferentes especies del mar y que se van trasladando con las mareas. Ninguna de estas teorías es confirmada. Mira, lo más cercano es que son una especie de pirosomes. Así se llaman. Pero son misteriosos. No se han catalogado con claridad, al menos estos que estamos viendo. Al igual que los otros dos registros que trajimos. Es bien increíble esto, Cristian. Cuando uno analiza que el ser humano ya ha sido capaz, a estas alturas, en un 2015, de colonizar, de llegar a los rincones más insólitos del planeta, sobre tierra, ¿no? Siempre sobre tierra, nos damos cuenta que el ser humano ha sido incapaz de explorar en su totalidad los océanos. Hay una infinidad de especies que no conocemos y que hasta el día de hoy siguen apareciendo. Así es. Como una sorpresa. No es nuestro medio el agua. Eso hay que decirlo. Nosotros somos de la superficie. Entonces el ambiente del agua es inmensamente hostil para el ser humano. Por eso es muy poco explorado el mar y se están descubriendo estas cosas que son realmente, llaman mucho la atención. Como las siguientes formas de vida que vamos a ver, que estos ya se han visto en mares profundos. Este es el pez diablo que se le llama. Que son bioluminiscentes. Estos ya son altas profundidades del mar. Esto que alumbra son bacterias. La bioluminiscentes son bacterias que concentran luz y que se van agrupando. Y estos son los peces, uno de los peces más extraños y que obviamente no se ven en la superficie porque tienen su luz propia y andan por debajo del agua. Estas son, al menos, grabaciones y registros recientes. Mira, de una infinidad de formas de vida de peces con luz propia que son fantásticos realmente y que, bueno, nos abren a un tremendo enigma. ¿Qué formas de vida podemos encontrar debajo de los mares? Es particular, es bueno hablar de que el pez diablo que vemos, la mujer, digamos, la hembra es la que lleva de alguna forma, es una especie de matriarcado, el pez diablo. La hembra es la que... La hembra es la que la lleva, efectivamente. Y el macho, bueno, tiene que estar siguiendo a la hembra de lo que se ha explorado. Son muy pocos los registros que se tienen de estas formas de vida que hay debajo del mar con luz propia. Pero que la hemos seleccionado porque, bueno, hay mucho por explorar. Calamares bioluminescentes también. Por eso es fantástico darnos cuenta cómo la vida en condiciones que tú no te puedes imaginar, Imaginar, igual se extiende, igual se adapta para, bueno, para procrearse. Estas son profundidades que ya son varios. Por lo menos se habla de que estos seres habitan a los 9.000 metros de profundidad. 9.000. 9.000 metros de profundidad. Incluso más abajo, unos más arriba, pero todos bajo los 4.000, 5.000 metros de profundidad.